Dios te bendiga en este día, quiero compartir una palabra de Dios para ti, quizás te encuentras en una situación difícil, la que muchos quizás se ignoran, te ven por ahí caminar, te ven sonreír, mas no saben que en ti hay un gran anhelo, hay un gran deseo, hay un proyecto, quizás cuando se lo comentaste a alguien, muchos dudaron de que tu lo puedes lograr, yo te vengo a decir en este momento, Dios no llama gente capacitada, el capacita a su gente y si el te ha elegido a ti, es porque el te va a dar el proyecto, te va a dar la visión, te va a dar la habilidad para que lo puedas echar a andar, quiero utilizar un tema en este día de hoy, la grandeza de las cosas pequeñas, casi siempre nos impresiona ver un proyecto terminado, una persona con una carrera ya realizada, pero pocas veces nos llama la atención una persona que está comenzando la empresa, que está comenzando de repente su carrera musical o su ministerio, lo que Dios ha depositado en su vida, pero quizás muchos están diciendo por favor que va a poder esta persona lograr lo que nos ha comentado, muchos pueden dudar de ti, pero el que te llamó Dios jamás dudará de ti, el pondrá en ti esa capacidad para poder echar a andar los proyectos que sientes en tu corazón, su palabra dice que el concederá las peticiones de nuestro corazón, muchos dudan de que quizás tú te puedes levantar, quizás tienen algún miedo de que te levantes o quizás no esperan nada bueno, del mismo Jesús dijeron, acaso puede salir algo bueno de este lugar y del lugar de donde menos esperaron, de allí salió el Salvador, quizás muchos se imaginan y dicen por favor esta persona no se va a poder levantar, pero Dios dice si se va a poder levantar, si te vas a poder levantar, porque lo que muchos no quieren ver Dios lo ve, lo que muchos ven como inútil Dios lo utiliza y lo levanta poderosamente, quizás muchos no te quieran ver ahora, quizás no te quieran apoyar, pero Dios te tiende la mano y te dice estoy aquí para levantarte, estoy aquí para sostenerte, vamos a introducirnos en la palabra de Dios, veamos que nos dice el libro de Éxodo en su capítulo 4 verso 1, le damos de lectura a la palabra honrando a la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice de la siguiente manera, entonces Moisés respondió, he aquí que ellos no creerán ni oirán mi voz, porque dirán no te ha aparecido Jehová, y dijo Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? una pregunta Dios le hace a Moisés, y él respondió una vara, verso 3, él le dijo échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola, y extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, poderoso, el ejemplo, que Jehová le da a Moisés, Dios estaba tratando de hablar con este hombre, le estaba explicando que él es Jehová, que él podía hacer grandes cosas, mas Moisés no había todavía podido interpretar, lo que Dios estaba tratando de decirle, quizás tú te encuentras en la misma situación, no puedes interpretar, lo que Dios te está diciendo, Dios le explica de una y de otra forma a Moisés, lo que él quiere hacer a través de la vida de Moisés, mas Moisés sigue con el pensamiento nublado, muchas veces no alcanzamos a discernir el proyecto de Dios, y es por eso que tampoco hemos avanzado, y por eso he titulado también este tema, la grandeza de las cosas pequeñas, porque hoy tenemos un proyecto, lo vemos pequeño, hay un pequeño inicio, pero quizás decimos, no, es que no se va a poder levantar, y hasta nosotros dudamos de nosotros mismos, valga la redundancia, pero Dios ha decretado una palabra para tu vida, él ha firmado un decreto, y este se tiene que cumplir, este se va a hacer realidad, lo primero que yo puedo notar en la lectura que acabamos de ver, es que Moisés tiene duda, dice Moisés, no me creerán, y eso es lo que nos suele pasar a nosotros, queremos emprender un proyecto, pero estamos pensando, ¿qué dirán las demás personas?, ¿quieres hacer algo?, pero siempre estás dependiendo de los comentarios, de las personas que te rodean, yo te vine a decir en este momento, tu vida no depende de lo que dicen las personas, tu vida depende de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha dicho de ti, tú no eres lo que se comenta allá afuera, tú eres lo que la palabra dice que eres, lograrás lo que la palabra dice que puedes, y por eso he venido a decirte en este momento, deja la duda, esto es lo número uno que tenía Moisés, duda, él dudaba de que la gente pudiese creer en él, dice, no creerán que tú me has aparecido, y Jehová le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano?, y eso es lo que Dios te pregunta en este momento, vamos a ver, ¿con qué cuentas?, ¿con qué cuentas ahora?, ¿quieres tu proyecto?, ¿lo quieres echar a andar?, ¿pero con qué cuentas?, Moisés aportaba una vara, un palo común y corriente, lo había cortado de algún árbol por ahí, pero imagínate, este lógicamente lo utilizaba para castigar las ovejas de su suegro Getro, porque él estaba en ese proceso, una vara común y corriente, una vara que muchos se la veían en la mano, y decían, no, es un palo ya, tranquilo, quizás te ven a ti, y dice, no, es un hombre común y corriente, es una mujer común y corriente, más no se dan cuenta que eres alguien diferente, que eres alguien especial, que eres la persona a quien Dios ha elegido, para que pueda conquistar, para que pueda vencer, para que pueda lograr aquello que se ve imposible, para que pueda llegar a lugares donde muchas personas no han podido, porque he venido a decirte en este momento, tú vas a lograr lo que tus padres no lograron, vas a visitar lugares donde tus padres no visitaron, porque su palabra dice, los tuyos levantarán los asolamientos arruinados, las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, tú eres la persona indicada, a la que Dios ha llamado, para que pueda conquistar aquello que Dios ha dicho, ¿qué pasó? Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le responde rápidamente, tengo una vara, Jehová le dice, échala en tierra, él la echó en tierra, ¿y qué pasó? dice la palabra que acabamos de ver, que se convirtió en una culebra, wow, sorprendente, pero algo más sorprendente aún, dice que Moisés huía de ella, muchas veces tú y yo hemos huido, de lo que Dios está empezando a hacer en nuestro ministerio, en nuestra vida, en tu empresa, has querido huir, porque te ha parecido extraño lo que Dios está haciendo, no has alcanzado aún a interpretar, lo que Dios quiere hacer, a través de lo que estás viendo literalmente, Moisés no podía interpretar esta situación, Jehová le dice, tómala por la cola, wow, cualquier experto en serpiente diría, es una locura, nadie puede tomar una serpiente por la cola, cualquiera sabe que la cabeza está libre, y se le puede prender de cualquier parte del cuerpo, tomar una serpiente por la cola, es una locura, cualquiera que hubiese visto, la conversación entre Jehová y Moisés hubiese dicho, están locos, pero muchas veces al mundo, a las personas que te rodean, van a pensar que es locura lo que estás haciendo, van a pensar que es locura, que en las madrugadas te levantes y empieces a aclamar a Dios, buscando una nueva dimensión de su gloria, van a pensar que es una locura, asistir a los servicios de culto donde tú te congregas, van a pensar que es una locura, empezar a obedecer la voz de Dios establecida en su palabra, muchos van a verlo como cualquier locura, te van a querer llevar al manicomio, pero que de eso, si Dios te dijo, toma la serpiente por la cola, es porque Él algo quiere hacer, muchos lo van a ver como locura, mas si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo no creo, Dios lo hace, que paso, Moisés toma la serpiente por la cola, y dice la palabra, que se vuelve vara en las manos de Moisés, esto es sorprendente, quiero que entiendas, que lo que muchos ven insignificante en tu vida, Dios lo está utilizando para darte una gran lección a ti, y para enseñarles a las demás personas, que Dios puede hacer cosas grandes, de cosas que hoy se ven pequeñas, que Dios puede traer la multiplicación, la bendición, el desarrollo, el ensanchamiento a través de algo que no parece, porque para lo que muchos es inútil, Dios lo utiliza, lo pone a trabajar, lo pone en acción, porque Él es el buen alfarero, que modifica y moldea las cosas según su propósito, y el designio de su voluntad, hoy he venido a decirte, quizás estás comenzando, Dios te va a levantar, y tú dices, pero es que a mí me esperan plazas, me esperan estadios, está bien, te espera todo eso, hay algo grande que se aproxima a tu vida, pero debes de comenzar de abajo, debes de aprender a amar, y a valorar lo poco que tienes, empezar a trabajar, lo poco que ves ahora, lo que posees en tu vida, échalo a andar, yo recuerdo muy bien, aquella palabra, donde aquel Señor, dice que reparte talentos, a aquellos criados, a uno le da cinco, a otro le da dos, y a otro le da uno, ¿qué pasa? el que recibe cinco talentos, se va, trabaja con ellos, gana otros cinco, el que recibe dos talentos, trabaja de igual forma, con estos dos, y gana otros dos, el que recibe uno, no hace nada, imagínate, cava un agujero en la tierra, lo oculta, y lo deja ahí, una vez que su Señor, viene a rendir cuentas con ellos, el que recibe cinco, dice, bueno, me diste cinco, aquí te entrego diez, trabajé, negocié con ellos, los multipliqué, los hice crecer, yo te vine a decir, Dios puso algo en tu vida, en tus manos, para que lo hagas crecer, el que recibe dos talentos, dice, dos talentos me diste, he trabajado con ellos, y he ganado otros dos, cuando llega el momento, del que recibe un talento, y usted dice, yo tuve miedo, lo mismo que le pasó a Moisés, lo mismo que le ocurre a Moisés, le ocurre a este hombre, que recibe un talento, tuve miedo, que había un agujero en la tierra, y aquí está tu único talento, que me entregaste, y ahí está el problema, imagínate que este hombre, que hubiese recibido uno, trabaja con este uno, gana otro, tiene dos, trabaja con los dos, tiene cuatro, y luego con los cuatro, gana otros cuatro, tiene ocho, y con los ocho, dieciséis, y con los dieciséis, treinta y dos, y con los treinta y dos, sesenta y cuatro, y así progresivamente, iba a ser haciendo crecer, lo que su Señor le había entregado, yo te vine a decir, y te vine a desafiar a la vez, Dios ha puesto algo en tu vida, y tú eres la persona indicada, para hacerlo crecer, para agrandarlo, para ensancharlo, Dios cree en ti, Él puede levantarte, Él ha depositado, ese talento, ese ministerio, para que tú no te detengas ahora, no puedes abandonar la misión ahora, no puedes ocultar, lo que Dios ha depositado en tu vida, por muy pequeños que se vean, por mucho que se rían de ti, Dios te va a levantar, ahora, yo sé que tú conoces muy bien, de lo que yo estoy hablando, volvamos a Moisés una vez más, la vara, se convierte en serpiente, luego Dios le da una gran lección a este hombre, pero que pasa, más tarde, más adelante dice, que Moisés se levantó, y se fue, con la vara de Dios en su mano, wow, esto me impacta, ¿sabes por qué? porque ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios, en las manos de Moisés, ya no eres tú, eres el hombre de Dios, eres la mujer llena de Dios, eres esa persona, que porta la gloria, la presencia sobrenatural de nuestro Dios, y eres una persona, a quien Dios ha delegado autoridad, poder, para hacer cosas extraordinarias, en su presencia, eres esa persona, quien Dios ha elegido, era la vara de Dios, en las manos de Moisés, ahora, analiza lo que Moisés hizo, por favor, con la autoridad de Dios, extendió su mano, con la vara, se dividieron las aguas, tú tienes la autoridad, quizás estás enfrentando, el proceso ahora, pero tienes la autoridad, puedes extender, la autoridad que Dios, ha puesto en tu vida, puedes echarla a andar, ahora mismo, puedes ejercer tu fe, en este momento, y ver las cosas, sobrenaturales, que pasan, cuando tienes la autoridad, de Dios en tu vida, era un palo común, y corriente, pero luego, se convirtió, en la vara de Dios, Moisés, con la vara de Dios, en sus manos, toda la mayoría, de plagas, que vinieron sobre Egipto, fueron realizadas, a través de la autoridad, que Dios había delegado, en la autoridad, de la vara, o sea, yo quiero que entiendas, que en tu vida, haya autoridad, echar fuera demonios, poner manos, en los enfermos, empezar a ejecutar, un instrumento, esto puede ocurrir, cuando tú, pongas en marcha, la fe, y tú dices hermano, pero es que yo no tengo, mucha idea, vamos, clámale al Señor, pide la revelación, pide la idea, creatividad, pidele ese discernimiento, suficiente, para poder ver, y interpretar las cosas, de la manera correcta, y espiritual, quizás muchos, tienen dos palos, tienen pedazos, pequeños de palos, tienen clavo, tienen martillo, y quieren subirse, al árbol de coco, pero no se les viene la idea, tengo las herramientas, para crear una escalera, tengo martillo, tengo clavo, tengo la madera, para poder hacerla, pero ellos están quebrando, viéndose el pensamiento, viendo cómo se disfrutan, de un coco, yo te digo, tienen la idea de Dios, para crear, para extenderte, para hacer cosas, extraordinarias, en él, tu principio es pequeño, tu postre de estado, será muy grande, es lo que la palabra dice, en el libro de Job, capítulo 8, verso 7, escucha lo que dice Job, capítulo 8, verso 7, y aunque tu principio, haya sido pequeño, tu postre de estado, será muy grande, escucha, aunque tu principio, haya sido pequeño, tu postre de estado, será muy grande, quizás muchos, te vean, pequeño, quizás no piensen, que te puedes levantar, pero Dios, ha depositado en ti, esa capacidad, Él ha puesto, la seguridad, de poderte levantar, el desierto, es la escuela, de tu formación, pero no es el destino, de tu vida, quizás ahora, estás en el desierto, pero eso no significa, de que toda la vida, vas a estar en el desierto, Dios te está formando ahí, más tarde te saca, y te lleva a la tierra, que fluye leche y miel, te va a llevar, a ese lugar, que Él ha preparado, para tu vida, es el momento de creerlo, es el momento de verlo, desde el punto de vista espiritual, muchas personas dicen, pero hermano Fernando, es que yo no puedo, no me diga que no puedo, porque esto es lo que necesitamos entender, que si podemos, porque no es nuestra humanidad, es lo sobrenatural de Dios, en nuestras vidas, trabajando, poniéndose en acción, es su presencia, trayendo la suficiente capacidad, a nuestras vidas, yo te voy a decir una cosa, tengo cicatrices en mi vida, pero también tengo momentos, que jamás hubiesen ocurrido, si no me hubiese ido, más allá de los límites, es el momento de romper los moldes, es el momento de romper los esquemas, empezar a ver las cosas, de otra manera, cuando ven las cosas, de otra manera, entonces esto va a cambiar, todos miraban a Lázaro muerto, por favor, cuando Jesús trató de explicar, a las personas, todos pensaban, que también esto era una locura, pero imagínate, Jesús lo miraba solamente dormido, yo no sé cómo ves tu ministerio, cómo ves tu vida, cómo ves tu familia, yo no sé cómo ves tu situación, pero si la ves muerta, ok, está muerta, pero si la empiezas a ver solamente dormida, a punto de despertar, con un rugido mayor, y más capaz, de vencer, entonces las cosas, pueden cambiar hoy, pueden cambiar, en este momento, te vine a decir, que lo pequeño, Dios lo hace grande, que esos principios, que han sido bajos, van a ser grandes, los que un día, te llamaron pequeño, un día te llamarán grande, y suplicarán tu favor, los que te menospreciaron, los que se apartaron de ti, cuando más, tú los necesitaste, estos van a llegar, se van a disculpar contigo, te van a pedir perdón, y tú vas a estar, en el escenario, ellos van a estar, en el público, porque eres tú el hombre, que se levanta, a buscar una nueva dimensión, porque eres tú, esa mujer, que se levanta, a ver las cosas, de otra manera, lo pequeño, se puede convertir, en grande, quien miraba, a un David, él era pequeño, su mismo hermano, que estaba en la batalla, le dice, hermano mío, váyase de aquí, yo sé que usted ha venido, para ver la batalla, pero usted vaya, si usted no puede estar aquí, muchos te van a decir, oye, tú no puedes estar en esto, tú no puedes venir a esto, tú no eres capaz, te van a ver, incapaz, te van a ver inservible, te van a ver inútil, mas Dios te está viendo, como un verdadero guerrero, Dios te está viendo, como una verdadera guerrera, que se puede levantar, destruir y desbaratar, cualquier artimaña, del enemigo, hoy es el día indicado, es el momento oportuno, para que tú te levantes, y veas las cosas, desde la cima, desde la altura, sé que llegar a la cima, no será nada fácil, si te ha tocado, escalar una montaña, sabes que esto, acelera tu corazón, busca deshidratarte, literalmente hablando, cuando vayas, en el proceso de la vida, muchas veces, vas a sentir, que te desmayas, que te caes, que te debilitas, pero cuando la fuerza, de Dios viene, cuando la revelación, de Dios viene, cuando lo grande, de Dios viene, entonces las cosas, empiezan a verse, de otra manera, que pasa cuando estás, en la cima de la montaña, ves las cosas, desde arriba, y eso es lo que te espera, ver las cosas, desde arriba, ver las cosas, desde lo alto, y no sé si te has fijado, pero cuando estás, en la cima, las casas, que ves abajo, de esa montaña, se ven súper pequeñas, se ven súper bajas, porque, porque los problemas, cuando los ves, desde el punto de vista espiritual, se ven bastante pequeños, comparados, al poder inmenso, del Dios, que te ha elegido, del Dios, que te ha llamado, yo te digo, comienza ahora, comienza cantando, ese pequeño coro, que en la congregación, acostumbran, más tarde, serás un salmista, que la gente, va a llegar a los estadios, para disfrutar contigo, las canciones, que vas a cantar, más tarde, vas a ser una persona, diferente, de inspiración a las demás, pero este es el momento, que no te detengas, este es el tiempo, que sigas avanzando, que empieces, a decirle, Señor, yo voy a creer, aunque muchos, se lo vean, como locura, aunque muchos, vean, que esta es, la situación, más descabellada, yo voy a seguir, tus pasos, voy a creer, en tu palabra, voy a entender, lo que tú quieres hacer, en mi vida, y entonces, las cosas, van a cambiar, aunque tu principio, haya sido pequeño, tu postrer, estado, será, muy, grande, solo te vine a decir, alimenta tu fe, y morirán tus miedos, alimenta tu fe, y morirán tus miedos, pero, si alimenta tus miedos, entonces, va a morir tu fe, Moisés tenía miedo, muchos, han tenido miedo, pero, tú tienes que levantarte, no abrumarte, no entristecerte, seguir, creyendo, tú dices, hermano, Fernando, pero es que, yo no veo nada, espérate, que cuando Dios, te está en silencio, algo diferente, quiere hacer, cuando Dios, se queda en silencio, por un momento, es que, él está trabajando, y operando para sorprendente, porque Dios, no sorprende, su palabra dice, que los de repente, son reales, y cuando menos, te lo esperes, cuando menos, te lo figures, entonces, viene el de repente, Dios, y te vas a quedar, sorprendido, te vas a quedar, sorprendida, con lo que Dios, traerá a tu vida, muchos ven, el caso perdido, ven la situación, arruinada, pero Dios, ve como te levanta, escucha, en el libro de Hechos, capítulo 28, a Pablo, se le prende, una serpiente, de la mano, todos esperaban, que Pablo cayera muerto, todos esperaban, que este hombre, se muriera ahí, porque se conocía, que esta serpiente, era súper venenosa, y tenía que matarlo, tenía que morir, Pablo ahí, más él no murió, la palabra dice, que su semblante, mejoraba, muchos te están pensando, que te vas a morir, en la prueba, muchos están pensando, que te vas a quedar, estancado, en la situación, que hoy te encuentras, más no se dan cuenta, que Dios, te va a levantar, lo que el enemigo, quiera utilizar, para destruirte, Dios lo va a utilizar, para bendecirte, eso es lo que viene, eso es lo que va a ocurrir, imagínate tú, porque Dios, Dios está actuando, a tu favor, están esperando, muchos que te caigas, están esperando, que te derribes, que te desbarates, pero sabes, que es lo que van a ver, el cumplimiento, del propósito de Dios, en tu vida, la palabra de Dios, haciéndose realidad, en tu casa, en tu familia, en lo que posees, todo, se hará realidad, porque la boca, de Dios, lo ha dicho, porque su palabra, es verdad, porque él no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, porque lo que su boca, ha dicho, esto, tiene cumplimiento, prepárate, para ver los resultados, de Dios, en tu vida, prepárate, para la respuesta, que has estado esperando, prepárate, para todo aquello, que has estado anhelando, en tu corazón, hoy es un día, de despertar, hoy es un día, de rugimiento, y los guerreros, se tienen que levantar, y empezar a ver, las cosas pequeñas, aumentadas en grandeza, aumentadas en mayoría, sé que quizás, no lo puedes interpretar, muy bien, el mismo Gedeón, no podía interpretar, el ángel, le aparece, y le dice, varón esforzado, y valiente, y Gedeón dice, a donde está este, y el ángel, se lo decía a él, Gedeón no creía, que él era, esforzado, y valiente, pero, el ángel, se lo había dicho, quizás tú no crees, ni en ti mismo, ni en ti misma, pero la boca de Dios dice, que eres valiente, y eso es lo que se hará realidad, en tu vida, por favor, tienes que empezar a entenderlo, en el nombre de Jesús, ay, por favor,